y eso fue un clásico y tenemos aquí ahora en cabina con el comité urbano uno de las leyendas del género de Puerto Rico Mr. Kevin Lucci que lo fuckling what para nosotros es un placer, es un honor tenerte aquí con el comité urbano thank you for showing love, thank you for coming live no tu te pudiste haber reportado vía telefónica pero decidiste guardarlo para cuando te pudiera reportar en vivo aquí con el comité y eso vale Capalucci otro de los artistas que estuvo compartiendo ayer con el comité urbano en lo que fue la parada puertorriqueña empecemos hablando de esa experiencia como la encontraste sabemos que quizás tú has participado otro año que la encontraste diferente cuándo fue la última vez la última vez que fui a la parada hace par de añitos hace par de añitos no me acuerdo del año específico pero la pasé muy bien la experiencia fue igual de buenísima buenísima, buenísima, buenísima mucho, mucho, mucho borigua, mucho latino mucho, mucho apoyo la calle explotar la música, el proyecto de ustedes sonando muy bien los artistas muy bien nosotros teníamos un caón de artistas que yo estaba rodeado de artistas muy buenos había un par de artistas allí compartirte con los artistas allí conversarte con los artistas del... movim... danos saludito ahí a Movimiento rapidito, saluda Movimiento hay un saludo al Movimiento mr. Cavaluchis saludándome mande que está Cavaluchis esta gente estaban esperando esta entrevista word up son el el... y ese rapero suyo tienen a este señor aquí como su rapero favorito garantizado uno veía ese estilo diferente dentro de lo que era allá el boogie down uno de los shows más clásicos de cabaluchi es el que sale en big block para hacer que me enseñó el que no hay otro por ahí toma cojete éste es que a un rapero no se le pregunta que es lo que a un rapero se le pone una pista y se le pregunta que es lo que pero ahora mismo verdad yo quiero que él me diga esta fue de un clásico de voodoo ahí un canto de voodoo tengo algo ahí vamos a ver si ustedes me ayudan como que estamos en isabela otra vez en el big block porque somos en isabela esa gente de isabela son las perugas isabela en la casa puñetas mayagüe ponce eso es el big block eso es en isabela en boquerón encendísimo en este verano y Suéltame un cortecito ahí de Voodoo Voodoo, I can do what you do Easy Voodoo, I can do what you do Easy Voodoo, I can do what you do Easy Voodoo Check it Voodoo, check it Me encuentro indeciso en cuestión de mi oficio Decido seguir cantando porque tengo un buen inicio No tengo malos vicios, solamente ambiciones Que mis canciones que van bien aún se mejoren check Mi caso escolar fue igual primer lugar Me tuve que preparar por si me toca trabajar Para poder seguir hacia adelante con los que representan Para los que saben que mi música es verdadera No solo porque se escuché en Isabela Es para demostrarle a mi gente que mi música está buena Voodoo, I can do what you do Easy Voodoo, I can do what you do Easy Voodoo, check it Voodoo Ha, ha ¿Estás siguiendo? Gracias, abrazo Gracias, abrazo Yo me acuerdo bastante Yo me acuerdo bastante ¿Y yo me he oído? Uy Uh, la verdad ¿Qué fue eso? Pon eso ahí Virg, pon eso Virg Pon eso en Virg, déjame sentirlo, déjame sentirlo Uh-huh Uh, uh, uh Listen Uh, uh Lose change. Listen. New York stand-up, yeah. Yo sueño. Muy pequeño. ¿Qué estoy haciendo? Este es un clásico de aquí, mi chico. Recuerdo comprar ese tío, chico. Pus de esa mierda en el nido, mirando textos mi cabeza cabrera Y tu tienes que hacerle el mic, por favor de esa mierda Estaba deklar el mic, nido No te toques, dale No te toques, dale Presidencia, el pune de las actitudes, mi cabeza, no te toques, si la gente sabe Que esa Que el mic es No me toques, por favor de eso Chame de eso Chame de eso Ahí, dale Chame de mí, Tai Lang Una de las legendas que tiene una trayectoria de años Entonces, háblame, ¿qué tú ves diferente a lo que era back when you started, a qué sé yo, a la nueva era de artista que tú ves saliendo ahora? Son raperos que impactaron también, a pesar de que nosotros somos de Nueva York, fuimos a Puerto Rico, aprendimos español y dimos lo que hace, se hace en Nueva York, y la aceptación ha sido muy buena y lo seguimos haciendo, y ahora con la oportunidad de brindar artistas nuevos también y colaborar, seguir colaborando, creciendo, aprendiendo. Háblame de las influencias tuyas, who are the people that influenced you into getting into music. Wow, that's a very, very, thank you for the question, that's a very nice question, like back in the days I used to rock Public Enemy, that type of music, El Crew J, who am I going to say, Rakim, Slick Rick, you know, Fat Joe in the moment where he came in, after Dos Effects, nice and smooth, you know, the guys that sing Nori by Nature, you know what I'm saying, that type of, Bone Thugs, because that's West Coast music, but still, you know, we got to rap like Snoop Dogg, they are good too, so, eso era lo que yo miraba pa poder competir, y a mí Fat Joe me hizo, me hizo pensar dos veces, cuando yo vi que en Nueva York, todos esos raperos americanos, les mostraron, todo ese amor a un puertorriqueño, o sea, tú lo piensas, yo tengo que ver esto más en serio, y más en serio, y más en serio, y eso es lo que, eso fue mi influencia, esa fue mi influencia real. Boricua Guerrero, wow, you came out on that, wow, what a production, yo todavía no sé, he hecho un disco que lo supere, todavía no había, hablan de ese tema que salió ahí, hablan de ese tema que salió ahí, hablan de ese tema que salió ahí, ese tema era con Bounty Killer, se supone que hubiera sido Bounty Killer, el que grabara conmigo, but a money factor, que no era que nos faltaban chavos, but we, you know, Boricua Guerrero nos fue un million dollars, you know, el presupuesto de artista, el presupuesto de artista, o sea, estaban en la pauta, muchos artistas cobraban bien, y ahí no salieron dos o tres sangres, y ahí estaban 9, y ahí estaban 9, y ahí estaban 9, y ahí estaban 10, 9, big puns, 5 y ahí salía todo el mundo, Jamaica, Jamaica, New York, y Puerto Rico, porque tú tenías a beating, man, you got the Jamaican artists, yo iba a grabar con Bounty Killer, because I know everybody want to record with Karis 1, todo el mundo me dice, yo boogie down, Bronx with Cattellucci, boogie down, that was the, todos ellos querían eso, pero tú sabes, respect to Karis 1, you know, sometimes you think you're that super, super duper style, so I wanted to bring a Jamaican dude like he did, like Karis 1 did with Shabba Ranks, you know, he did a track with Shabba Ranks, Karis 1, once, and I wanted to have that vibe, a Jamaican dude with me, I'm rocking the boogie down flows, and all that, so, ese en Boricua Guerrero pasaron muchas cosas bonitas, Busta Rhyme, one of my favorite artists from Brooklyn, because, yo soy de Brooklyn, because, yo soy de Brooklyn, but, my man Calvin's from Brooklyn, right, but, entonces, de donde viene that boogie down style? not because, I live, yo nashi en Brooklyn, but, I lived in the Bronx, yo vivi en el Bronx, San Iceso, but, yo vivi en el Bronx, Chamaquilla, yo vivi en el Bronx, Yamaha Quentin, so, tu é практически más de 대� Bronx, no, exacto, no, yo, yoiegen en el Bronx, Yo soy de music lover. I'm a music lover. I'm a music lover. Cuando yo empecé, yo empcé en hip-hop, en rap, en rap, pero con el expansión por el temporada, yo developed, you know, sabio como Clinton, eso esa especie de música que, you know, siempre ya sabes, porque sé qué divertía porque tenías porque fue un boogie down out of Brooklyn. Exacto, como cuando M.O.P., M.O.P. hizo tracts con Big Punt, entonces tenías el Boogie Down Brooklyn, recuerdas ese trato que yo tenía en eso, así que no... Boogie Down Brooklyn. Entonces después de toda esta trayectoria, de los países que tú has visitado, ¿qué mantiene con esa hambre de querer hacer música nueva, de querer seguir trabajando este género? No, porque el hombre está bien, el hombre no necesita hacer música. Y porque no se sabe que tú fuera de esto estás chile. Tienes un negocio establecido, sus hayabuzas. ¿Qué te mantiene con esa hambre? El Mercedes. ¿Eh? ¿Para qué te enteres? I'm good, I'm good, I'm very good. Lo que me da mucha mucha hambre todavía, por pesar es como te digo, I do it because I love music. Yo puedo hacer un disco, dejé para mí, personalmente, para mí. Yo puedo hacer tracts, yo puedo hacer tracts, escucharlo en el carro. Sí, para lavar el carro, para lavar los carros de la motora, wherever hang out, con los amigos míos, pero mira, ¿qué tú tienes? 16 bars, a los que me caen bien los envíos, pero, the thing is, que el género como tal, se convirtió mundial. Entonces, también no solo eso, que evolucionó mucho, eso del trap ahora, esa música de trap que se cruza, eso del trap king. ¿Tu no eres trap king? ¿Tu no eres trap king? No, no, no. ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Trap king. Trap king. Trap king. Trap king. Trap king. I don't know how to say, trap king is a lot of people trapping. Reggaeton. Me encanta reggaeton, me gusta real reggaeton, como original reggaeton. No me gusta cuando un artista coge un disco de un jamarquino y lo traduce en español, a mí no me gusta eso. A mí me gusta que tú como artista hagas lo que haces Ryan. Ryan, hasta sin pista o lo que sea, él simplemente pega pu 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 pu. Ah, yo lo hago, pero como yo hago mucho hip hop, pues yo me quedo en mi línea de hip hop y dejo que los reggaetoneros. Pero me gusta tirarme mis versitos, el vacilo un poco, me gusta que la gata se sienta cómoda en la pierna. Pero no descarta a Cavaluchi la posibilidad de tirar un reggaeton por ahí. ¿Qué fue eso? ¿05? ¿04? ¿05? ¿04? Posiblemente hace cinco años. Posiblemente hace cinco años. Porque yo acabo de incorporar mi compañía como tal que es Cavaluchi Business Incorporated. O sea, está todo, los abogados, todo lo legal, todo más profesional porque gracias a Dios con la tecnología pues el dinero ha entrado mucho un poquito mejor. Y puedo, el entretenimiento que es mi hobby como tal, seguir llevándolo a otro nivel y creando cosas para aportarle algo a esto. Porque al igual que salió el chap, ya mismo viene otro estilo más, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Es como dentro del reggaeton, que está el reggaeton, el maleanteo, el doble tempo. Doble tempo. Allá en Puerto Rico, no sé si aquí está el palo, por ahí en Puerto Rico hay un género, es como un género que está bien el palo que se llama el doble paso. Sí. Don't worry about that. Hablando, hablando de eso, mira, mira que coincidencia. Dos artistas. Eso yo no lo he hecho. Aquí han venido dos artistas. Hablar, y han mencionado ese estilo. Uno, uno es Mr. Cavaluchi, que se les respeta mucho y el otro es Polaco. Polaco! Polaco! Polaco, papá, también. que acaba que acaba estaba como que está conmigo que un poquito mordido porque dice que yo no puedo tener dos favoritos raperos pero pero favorito polaco no puedo no puedo que alguien nuevo tampoco y la relación tuya de por la como porque nosotros no fue el vídeo de la disco fue porque yo vi un videito cuando estaba con un poquito más llenito y estaba acaba allí y cantaron la misma nosotros hicimos nosotros paramos la guerra entre él y yo en un avión eso fue bien difícil es bien difícil tú dices pararon la guerra pero aquí hay de chile que quizás tienen algunos 15 años que no entienden que yo no sabía eso con esa guerra estaban mira por qué comenzó la guerra entre ustedes dos utilizando mi psicología como comienza esa guerra papi yo vengo yo vengo pero primero que nada tú tienes que ser real tú tienes que ser alguien real que tienen poder en la calle no disparate no esos disparatitos que muchos buscones tratan en la vida por eso no son sabios como clinton para empezar pues alguien gente con poder en la calle porque son los que han mandado el poder a mí el tipo me decía acaba el que no se acaba quizás just keep coming at you estamos hablando 20 años como tú dices 15 años atrás nace un chamaquito que tiene 15 años ahora mismo en chile en colombia en venezuela entonces para mí yo que estamos cuando la bien duro ¿me entiendes? pero hace 15 años ni que ya no era una super estrella whatever entonces vamos empezamos a empezar el comienzo bueno me batiaste la pregunta bueno no sí la batió yo te digo lo que yo quería decirte que gente que tienen poder y dinero y todo en el mundo cava el que no se acaba si tú no entiendes eso you're not real you're just you're not gonna make it so you're in denial you're in denial si no entiendes esto tu nunca tuve poder, tu nunca tuve dinero tu nunca tuve dinero dinero no fue nada personal era toda música era personal era personal ok entonces yo aprendo todos los días algo nuevo y eso es algo que yo tenía que aprender yo estoy en otra etapa de mi vida quizás hace 20 años atrás esos chamaquitos para que no sepan yo estaba como ellos a los 15 años que tienen que estar haciendo esos chamaquitos tu sabes lo que tu hace a los 15, 16, 18 años cava no se acaba, cava gatillo yo lo convertí en una película porque yo soy un negociante mi negocio como se llama, Cabellucci Business Incorporated tu tienes que saber dónde están los chavos tu tienes que saber dónde están los chavos porque acuérdate que esto se hizo realmente para eso mismo para salir del struggle de lo que es complicado para no hacer cosas cosas que no se deben pues tú aprendes a hacer las cosas mejor y vas a aprender, es un proceso de aprendimiento pues de aprender de eso o sea, you know, to learn es un proceso de aprendizaje eso es eso, ahora yo estoy en otra etapa como tu dices, yo me encontré la pregunta y nosotros nos encontramos nada ¿me entiendes? podemos tener un hangout ahora con todo el mundo yo no tengo guerra con nadie yo no tengo guerra con nadie yo estoy bien feliz con mi vida es bueno ahora todo es bueno ahora todo es bueno ahora ok te voy a hacer una pregunta que te gusta hacer dinero y ese tipo de cosas o sea, tú tienes que saber lo que tú estás haciendo pues yo si tengo un problema yo considero un problema con alguien que así, con alguien que va a hablar de mí para poder lograr hacer algo es difícil tú lo puedes dejar pasar porque ya tú estás en unos niveles como negocio yo soy un negocio de la salud de mexicanos de la salud de mexicanos porque lo que lo que era el mexicano su persona MC Ceja Ditti Polaco Vico C y le deseo salud son los pilares son los hol holgan macho man Randy Savage Jimmy Superfly Rick Flair Rick Flair ese tipo de la gente se sabe de eso si, si muchos videos muchas cosas yo estoy metido en esto viste no soy el mas que sabe ni el mas que tiene ni el mas que nada pero es un hermano del género es un guerrero un boricua guerrero de hecho mexicano en boricua guerrero fue eso ese fue su palo mas grande de su vida fue el primer video hecho en Puerto Rico en 30 milímetros calidad tipo Antonio Bandera come on mexicano era una movie el ultimo contacto que tu tuviste con mexicano el ultimo contacto con mexicano tu sabes cuando Coscuyola explotó con un pesito aquí y un pesito allá que ellos tienen un jangueo bien duro en el que se llaman algo asi con ustedes con mito urbano con VT Music tu sabiendo la lucha que se coge en esta industria que te hace a ti querer bregar con artistas nuevos porque ahora no solo tienes que tu mercadearte tu como artista ahora tienes la responsabilidad de otros artistas que tienes que suprirle su promoción cuidarle su imagen que te hace a ti meterte a eso eso viene siendo en el área de sonido porque ustedes veran mas con sonido que en lo visual yo lo veria como algo como cash money como baby y little man a pesar de que tiene su bifecito ahora estamos hablando de 15 años bueno vamos a darle otro de esos que despues miro el tiktor tuyos me voy como el de los cuales y no nos compare asi vamos a poner mas vamos a ver quien tiene una relacion no porque tu hablando del tiktor Dr. Dre y M.N. Jermaine the Free Bow Wow no no eso se separaron tambien M.N. y Dr. Dre esa es una buena rara exacto that's what I'm saying algo asi lo que vamos a hacer es vamos a tocarnos un temita una preguntita mas 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 yo tengo par de preguntas mas porque este tigre vivido con la gafa para pichar y llego tarde para que no pudiera buscarle lanjo entrevista y llego tarde para que no pudiera buscarle y entera porque esta la yo tu no me vas a mirar no me haga manegra no me haga no me haga manegra no me haga manegra que yo me hace el tema yo me hace el tema de masacrando en si entero oiste entero masacrando en si no que ayer le he parado el dice que estaba masacrando en si yo pero no mira en serio Cava cuando a ti no llega un momento que te llegaron un fanatico o un pana de tu corillo y te llego con una cancion de Eliti Polaco te dijo yo tu escuchao esta vagina lo que dijeron estos tigres de ti no yo sabia dos años antes de que ellos se tiraran antes para que lo sepan y esto yo no lo debo decir porque eso paso pero es bueno que yo lo sepan porque yo Lito por lo menos personalmente fue a mi discoteca yo no voy a dar esto a ustedes porque ya no hay guerra esto es exclusivo esto es exclusivo pero quizas nadie tenga esto antes que Eliti Polaco me tiraran dos años antes que saliera la primera cancion ya eso nosotros lo teníamos mi hermano yo soy un tipo que yo pare discos que yo pare discos que no pudieran salir por hablar de mi yo no voy a estar haciendo eso toda mi vida ay papi entonces déjame que hizo Mayweather que hizo Mayweather que hizo Mayweather me voy a dar el nombre de un disquito un nombre de un disquito una situación un disquito que tu paraste quizas le delay el release un disquito unos fueron muchos quizas uno pero eso es algo que lo hace todo el mundo pero no hay un nombrecito no 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 hay un delay un delay no 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 yo y ve acá y hablame lo que la pregunta que tu me hiciste fue que si yo sabía dos años antes tu tenia el tema tira lo que tu quieras está todo habla más de Yankee habla más de Yankee habla más de Yankee no esa es buena pregunta está muy bien ajá pues contesta la vaina ahora mismo ahora mismo salió con un video con mexicanos la gente se va a preguntar como si fuera una gran cosa hermano esos son hermanos que tu puedes ponerle ahí lo que pasa es que hay que pelear para que muchos se mejoren que yo puedo hacer que se pueda hacer que yo pero me imagino lo único que uno puede hacer es mantener al hombre en relación si puede aportar algo para que la gente sepa yo solo escribí en privado entienden tu sabes lo que quiera es todo bueno ya que estamos tocando clásicos ya que estamos tocando clásicos ya que estamos tocando clásicos háblame cuál es tu tema favorito de cabalogía tu la pusiste ahorita es tu favorito esa es la tuya ah pues dame entonces el segundo favorito el segundo la 5 la que se llama cabalogía ah pues vamos a poner la 5 y vamos a poner el nombre ese 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 yo lo compre mi pana 12 pesos cash cachibri déjame la cámara prender 12 pesos 12 pesos aquí en New York estaba y en ese tiempo 12 pesos estamos en esos tiempos mi pana oye déjame hacer una pregunta a ustedes como ustedes se sienten de mi ustedes y nos conocemos ese tiempo antes de que esto existiera hablarle a la gente de eso yo hablando claro yo conozco a Cava las veces que he compartido con él fue durante cuando estuvimos haciendo el video antes de que esto existiera muchísimo antes muchísimo antes muchísimo antes muchísimo antes estaba siempre apoyado cuando así nos metí en Nothing for Love tiene el charao el comité estoy enhoríc 있는 si tú no me los presentas el mundo no me los puede saber quienes son cuéntame quienes son estos individuos que tenemos a tu derecho y a tu izquierda rio Luce Change en la casa Luce Change en la casa Artista July Luce Change es Nathan yo Se lo hablar en inglés, so, you know, he's from Philly. So Luz, he's from that Philly. Where in Philly? Philly, Northside. No, Philly. Murda Capi. Murda Capi. Murda Capi. You already know. I used to be out there in 5th and Lehigh. I know that spot right there. Everything out there in Philly is just like it is in New York. So it's nice to be out here. Yo, when I went over there to Philly, they had chinos, they were selling loose seeds. That's like North. This is the hustle out here, you know what I'm saying? So talk to me about you as an artist. ¿Qué es lo que estás trabajando en? Love y'all vibe over here I'd love to be over here again You know what I'm saying You can come here whenever you want This is just an introduction You used to live in PR, right? Yeah, I was out there for seven years Alright, so seven years in PR What's the fact you learned over there? I learned enough to speak to the females I can tell you that What you say in Spanish? Don't even test me right there If I'm on the spot, I know it I heard Watch it, watch it When I'm on the spot I can't speak that Espanol Pero yo hablas poquito Espanol Pero tú salve How the fuck you ended up in Puerto Rico? Man, it's all about the hustle Wherever there's money You can count me in You know what I'm saying? I had to shop out there grinding You know what I'm saying? That's what it is So how you end up linking up with Mr. Calvary? Man, it was like With Calvary, you know what I'm saying? He was at the studio I was at And you know what I mean? I was introduced to him from there on Six years later We still here grinding, you know what I'm saying? Still putting in that work I was down Atlanta, down Ohio, down Jersey, down Philly, down PR I'm everywhere, you know what I'm saying? Trying to grind while I get in Baltimore North Carolina, Virginia So wherever it is Any videos out on YouTube? Right now we got songs on YouTube? Yeah, we got a channel We got a channel Chachange1 Or you can search LooseChange L-U-C Space C-H-A-N-G-E You know, just check on there YouTube We got Reverb Nation We got MySpace We got Twitter Everything LooseChange SoundCloud SoundCloud We got it all So you can just You can even Google the name You know what I'm saying? You know how to say You know, the other piece that you had That's a Reverb Yeah, we got that Reverb So, you know, we Did a lot of collab So, you know, we did a lot of collab So, you know, we did a lot of audiences like him Yeah, yeah Reverb Nation That's where it books you all Yeah That's where you get a lot of connects You know what I'm saying? Like Canada UK You know what I'm saying? I miss with some Germany dudes All the states I used a lot of Reverb Nation When I was doing the artists Hell yeah That was a good self-provo Had that shit since 06 Yeah, that's what it is Since 06 From that, you know what I'm saying? Instagram That's a good look on that Where people can find you in Instagram On Instagram, you can L-U-C space C-H-A-U-N-G C-H-A-N-G-E Loose change, you know You can find me on Instagram You know how to say Loose change in Spanish? Cambio I didn't know what they meant So, later on But, you know what I'm saying? I caught on, you know So, what was it that you make? I went PR? Yeah, I met him in PR In the States Like out here in Philly You know, now we in New York You know, we did other things You know, we network in Georgia So, in PR We just been grinding Spots And Lose Can you compare Can you compare The Creepy to the South? I mean, I ain't gonna compare it to the South I'm gonna compare that to some loud You know what I'm saying? See what I'm saying? No budget shit Somebody that knows What it's about Because he's from over here like us So, he goes over there So, that Creepy shit What is it? That's like a sample Trying to get high to me You know what I'm saying? They don't give me nowhere like that You know what I'm saying? It's like I'll tell you this It's like a high grade Of some good Reggie With some With some color to it You know what I'm saying? It's like what they used to call Mango over here Mango Pina So, it's a Reggie Well taken care of? Yeah, you know what I'm saying? I can't say it's some OG Or some good cushion Nothing like that Or no, you know what I mean? Sour Nothing like that I can tell you this You know what I mean? It gets you where you gotta go for a few But I can tell you Out here This is where the love's at And why? You know what I'm saying? That's why I feel it right here No, and it's real Because honestly Like I said That Calle Con Clase Knows Luch's change Without having to meet him Right For years already, right? Because we've heard Nothing but good things Nothing but love from you About you from Cava Appreciate it And we stay in contact with Cava And we talk to Cava regularly And he always, always Talks about you Yeah That's your man Yeah, it is To meet you now And it's been night for love Yesterday you was with us Appreciate it How was that experience? How was that experience? Man, that's my first time Being around a bunch of Puerto Ricans Besides being in Puerto Rico But I love that shit Never So many Puerto Ricans Never been in Puerto Rican parade In New York I can tell you in Philly, yeah But it ain't the same It ain't the same What about the Puerto Rican girls On Fifth Avenue? How was that? Man, y'all I'm gonna say all the albums Had it I ain't gonna lie My man Blanco Was the P.I.M.P Only yo Blanco Where's your shirt? I gave it away It got too hot out there It got too hot, yo But yeah I can tell you this They well You know what I mean Well performed They well dressed out here Women be walking so much They body look right You know what I'm saying All that walking out And then why But it's nice out here I mean I had a good time Appreciate the love Appreciate everything I know this is not gonna be the last time You're gonna be here Hell nah You gotta bring you through So we can do your full interview Hell yeah And go in depth into your project I'm gonna be here in New York A lot more Now let's switch it back Yo, yo Pa' acá Pa' acá Bueno, mi gente Ahora vamos a hablar un poco aquí De lo que es Artista De español En español El artista puertorriqueño Primero shout out Blanco He's been doing his thing And Ryan Blanco 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 Films Blanco Films Ustedes se sienten bien con Ryan Ustedes ha hangueado Todo este weekend Why Yo lo pongo Yo lo pongo Yo te soy sincero Yo te soy sincero Yo he compartido con él Un poque No, exacto Lo propio que he podido compartir con él Me parece una persona súper humilde Talentosa Gracias, gracias Que después se vaya y nos diga Quillabo Puerto Rico No No sé En la vida Pero Por lo que yo he podido conocer Tremenda persona Tremendo talento Gracias, gracias Siempre dispuesto Tuvimos en el festival Allá se puso con los que estaban tocando La banda de salsa Ah Bien Ah Salsa Y terminó con los rockeros Y no 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 con los rockeros Todavía lo ha matado todo Eso, háblame un poco De tu y de tu carrera ¿Cómo te metes tú a esto de la música? Yo llegué a esto de la música Porque mi mamá cantaba en el coro de la iglesia Y ella siempre me detenía en eso En un jargelico Y estando envuelto en lo que es la iglesia Pero después yo vine para Puerto Rico Y escuché mi primera canción de reggaeton Que era de tempo Hombre, no, no tienes nada Que mamonesón Que empiecen la acción Esa fue la remix de la compilación No, no, fuera de la compilación ¿Qué fue eso? No me recuerdo Si no la remix de ese Que metieron un montón de artistas En el reggaeton Eso era la del desafío Desafío Sígalo Yeah Esa fue la primera Que yo escuché He was at church, man He was at church Yo tengo 24 He was a baby You understand it, man Y tú urbano Es que tú puedes ser tú Tú puedes ser tú Por eso yo estoy aquí No, por eso yo estoy aquí Esa es una de las cosas Que más me gusta de ustedes El nombre lo dice todo Calle con clase Gente humilde Que quisieron ponerse en el mapa Ante todos los exponentes del género No querían ser uno más del montón Querían ser gente aparte Que por eso mismo le dicen Calle con clase Yo tengo una camisa de gangsta Que mamá Vamos a hablar de la camisa Que no lo que quería hacer Yo tengo que hacer Un saludo Mira, lo que es Rapetón y Comité Lo amo, lo amo a ti No, yo voy a decir Si estás caliente con Rapetón Yo pensaba que si Yo estaba caliente con Rapetón Rapetón estaba caliente contigo Porque yo estaba tan amable No, no, no Digamos todo Digamos rápido No, no No, no No, no No, no No hemos hablado Si que viene con una propuesta musical Pro Yo ahora mismo Aunque sea el principio Como lo hace Tony Tony en el tema de él Aunque sea un pedacito De un cortecito mío Que yo me crié en los Estados Unidos O sea, que yo el himno Puerto Río No, no lo sé I can sing the English one But I can't sing the Spanish Can you see? Yeah That's what I can sing Dale Tírate al güey A Capelón Algo de los tuyos Ella lo que quiere es soltarse Y irse pa' la cama conmigo Ella me quiere tocar Pero que nos quedemos amigos Y suéltate Pégate que quiero conocerte Sígueme para un lugar aparte Sígueme para un lugar aparte Sígueme para un lugar aparte Donde no haya luz para No tú sabes No, no tengo que Podemos Un tema 30 segundos Para setear un cipher rápido Para después arrancar y cerrar el show Always too late Fuesta de Lanz Sube, jala ese micrófono ahí Con esto vamos a cerrar el show Que si vivimos aquí Vamos a tener que montar un show De cuatro horas Porque si seguimos Tenemos forense Tapando cuerpo Recogiendo los cajillos Y aparecen expertos De puerco Cementerio lleno de muertos Solo sellamos la caja Y van directo pa'l fuego Te advierto Es mejor que me tumbes el vuelo Porque puede ser que esta noche Te quememos el pelo Y me huelo Que eres difunto desde lejos Todos te tiran la foto Pero yo la revelo Y te dejo Un consejo Pa' que llegue viejo No te metas con Trujillo Que eso es cosa pendejo Oye Lo hay ganta ¡Eh! 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 Estudia esta letra perfecta, lírica, neta, que se completa, concreta como una meta, que no exista duda de que está bien hecha, ok, en mi comienzo hubo personas que comentaba que no la hacía, que no podría, que en mi escritura no mataría, que no mataría, oye pendejo, aquí me tiene, quién se atreve, nobody puede, yo, es como se lebe, 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 bailar, sobresalir, ni caer algo, Rayo, por favor. Mira, si nunca has estado con mi comienzo urbano, no eres un artista, mentalmente estás atrás en la pista, es mejor que te quedes escuchándonos y en sintonía, porque si te lo pierdes, te vas a cagar en tu madre. Yo, rapetón.com, ESP501, CHEQ.COM, Motherfucker y la familia, el artista, te lo que lo quiere, encierra esto, te lo, muchas gracias a todo el mundo por el apoyo. Yo, el Velociraptor, el Marcol Lala, Mr. Perrier, mera, 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 mera. Ya compito dos actores, yo estoy que no voy de cine, puño en la libertad, letra que se hace sentir, yo soy multitalentoso, no me pueden definir. Raperos, ingenieros, cantante, holobustor, productor, camarógrafo y hasta editador. Independent grind, ain't no sign for contrato, firma 360, last your life, son novato, la comida de mi plato no la voy a dar. Yo me jodido por lo mío, a mí me tienen que pagar. Tylon, crossword, man, ni te, ni diga el nombre, ni diga el nombre, just walk off, nigga. Cause the mic is on fire, nigga, just walk off, nigga. Bye. Ay.